¿Qué es lo que se está haciendo? No me entendieron bien. Ya es también de parte de ellos una actitud que persiste, hágase lo que se haga a nivel de personería, de censuría, de procuraduría, del mismo ente departamental, del mismo ente local. Entonces, ahí la única recomendación que nosotros hacemos es que se tenga una consideración y que se haga realmente una presencia de asistencia a la población, que es lo que en alguna medida la Corte también nos exige. Bueno, para evaluar el tema de lo que estábamos hablando de la T-025, la Corte, año y medio después de expedido la sentencia en el 2004, hacia mayo del 2005, cita al Gobierno Nacional y a nivel departamental, recibe lo que era antes Acción Social, hoy DPS, recibe toda la información de lo que se ha hecho a nivel nacional. Y la Corte, contrario a lo que se pensó en ese entonces en presidencia, decíamos, van a meter a la cárcel a Luis Alfonso Hoyos. Lo van a meter a la cárcel porque los desplazados seguían con los problemas y porque el país seguía conmocionado con la situación de desplazamiento. Pero la Corte, cuando él, como director de acción social en ese entonces, presenta el informe nacional de departamentos y de ministerios, la Corte dice, oiga, el Gobierno ha actuado en beneficio de la población desplazada. No ha superado ese estado de cosas inconstitucional del que hablamos, pero ha actuado. Y la Corte también entiende que en esa sentencia T-025, que dio tanta línea de trabajo y de acción al Gobierno, en esas casi 500 hojas de una magistral sentencia, porque es una sentencia muy importante que si algún día ustedes tienen ocasión de leerla, vale la pena que la lean, porque es una pieza jurídica con una evaluación muy amplia. De pronto hay alguna preocupación en el tema de la exigencia a nivel regional de todo lo que se ha exigido para los entes locales, como personerías, defensorías, que esas tareas, como decía el señor alcalde, están reventadas de tareas y de recursos. Esa, digamos, es una gran preocupación que nos asiste a todos, pero sin embargo es una sentencia que permite evaluar y saber la verdadera situación de los desplazados. La Corte encuentra que efectivamente se ha actuado, pero piensa y dice, aquí faltó, faltó algunas especificidades para que las administraciones puedan actuar. Y empieza a emitir unos autos de seguimiento, que para este momento tenemos más de autos de seguimiento de la T-025. En este momento tenemos más de 115 autos, calculen. Cada auto atiende otro tema para los desplazados de la T-025. Entonces, vamos a hablar de unos para que ustedes tengan como un referente. Por ejemplo, el auto 151 es el auto de niños. ¿Por qué? Porque la Corte, al involucrar en la T-025 a todo el universo de desplazados, y cuando presentaron los informes, bienestar familiar, entonces la Corte dijo, sí, bienestar actuado, pero un momentito, tengo que dar unas líneas específicas frente a los niños. Y emite el auto de seguimiento de la T-025, que es el 151, sobre la población de niños desplazados. ¿Qué pasa con los niños? Si ustedes lo leen, es un auto también muy rico en información de lo que pasa con los desplazados, pero también puntualmente nos indica unas acciones que cumplir cuando tenemos que atender población desplazada, en ese universo hay que actuar específicamente en alguna forma diferente frente a los niños. Hay otro auto, que es el que a mí me interesa, que ustedes se aprendan, que es el 100, el 092, que es el auto que ustedes están viendo en la pantalla, este es el auto para mujeres, y habla en términos generales, hace lo mismo. Entonces dice, la T-025 incluyó en todo el universo a los desplazados, pero cuando se refiere a mujeres, la Corte encontró que había unas cosas específicas que atender. Y dentro de todas las cosas específicas que atender, hay un punto que la Corte considera prioritario, que es el tema de la mujer indígena. ¿Y todo por qué? Porque en esa cantidad de tutelas que traban a la Corte Constitucional, habían 600 mujeres, de esas más de mil tutelas que se presentaron para que, digamos, genere la T-025, esas más de 600 mujeres que estaban quejándose porque sus derechos estaban vulnerados, habían perdido sus derechos, pues de estas 600, ¿cómo les parece que hay 12 mujeres indígenas? Y eso hizo que la Corte, en esa sentencia, en el auto, perdón, evaluara la condición y la situación de la mujer indígena desplazada. Y la Corte hizo un análisis hermosísimo de lo que pasa con la mujer indígena, y para darles un resumen pequeño, la Corte insiste, en ese auto 092, en que la mujer desplazada, en la T-025, al evaluar un año y medio después, se sigue atendiendo a la mujer indígena en el universo de desplazados, igual que a todos. Y la Corte dice, ojo, persiste el estado de cosas inconstitucional cuando se atiende. Miren lo complicado. Si la Corte no hace ese auto de seguimiento, no tuviéramos conocimiento de lo que pasaba en el universo de mujeres desplazadas indígenas. Que si en el departamento de Boyacá no es muy grande, a nivel nacional fue muy grande, muy grande, y eso hizo que la Corte actuara de forma diferente. ¿Qué dice la Corte en ese entonces? Cuando saca en el 2008 el auto, dice, ojo, sigue siendo competencia de la Corte Constitucional las exigencias para ustedes, gobierno. Y dice, debo verificar si persiste el estado de cosas inconstitucional, y en el 2008, cuatro años después de la sentencia T-025, refrenda que persiste el estado de cosas inconstitucional. Quiere decir que la mujer indígena que ha sufrido el desplazamiento no ha mejorado su condición de vida de desplazada. Por el contrario, ha aumentado. Y la Corte hace una referencia aquí específica. Entonces dice, se hace una identificación previa por el juez constitucional de la especial vulneración de las mujeres desplazadas por la violencia y la violencia grave y sistemática de sus derechos fundamentales. La Corte insiste en que antes ese desplazamiento está generándole a la mujer una vulneración mayor. No, ma, por favor. De igual forma, la Corte, entonces, cuando empieza a evaluar ya específicamente en el 092 sobre la mujer, entonces habla que hay primero una identificación previa por el juez constitucional de la ausencia de un enfoque diferencial, como decía aquí mi amiga personera, un enfoque diferencial sensible a sus necesidades específicas. ¿Por qué? Porque es que a la mujer indígena hay que tratarla diferente. A la población indígena hay que tratarla diferente. Y no por nada diferente, sino porque cuando ustedes ven en otra zona del país un desplazamiento la que más sufre la mujer indígena porque la atiende la personería o la defensoría o la procuraduría o la misma administración municipal y es una mujer que no entiende el idioma porque vienen de resguardos donde no hablan el idioma español, donde ustedes saben qué sucede con una población desplazada. Lo primero que sucede con la población desplazada y de indígenas es que se enferman y la primera atención es que los llevan al monstruo del hospital y la población indígena que no conoce de esos de hospitales desplazamientos por primera vez llegan a unos monstruos llamados hospitales donde los atienden otras personas que ni los entienden ni los tratan bien ni los consideran ni aceptan ninguna ninguna de las situaciones que ellas manifiestan porque primero no entiende ni entiende ella ni entiende quienes los atienden. Entonces la Corte ahí habla de ese enfoque diferencial que se debe tener con la población desplazada. Habla también que las mujeres desplazadas por el conflicto son sujeto especial de protección constitucional. No recuerda más que otra cosa no recuerda que la mujer por la situación de desplazamiento es sujeto y debe ser sujeto de una protección constitucional. Eso quiere decir que se debe atender no decimos que en forma especial ni priorizada pero sí se debe tener una consideración con enfoque diferencial étnico. Esto hace referencia también para la población afro que muchas veces la población afro que no tiene la dificultad de indígenas porque hablan el mismo idioma hablan español para el caso de Colombia la población indígena en Colombia ustedes saben que hablan más de 110 dialectos y demás y eso implica que nosotros no nos vamos a entender y ahí hay una especial exigencia por parte de la Corte a tener en cuenta. De igual forma habla de la obligación constitucional e internacional de adoptar un enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento interno y lo que implica el impacto desproporcionado del desplazamiento para la mujer porque ¿qué sucede? Cuando hay un desplazamiento a la mujer le pasa lo que no le pasa nada primero ella tiene que asumir la carga de toda la familia se vuelve papá y mamá generalmente en los desplazamientos hay reclutamiento de menores que va en toda la dificultad que esto genera para las madres en segundo lugar el proveedor económico que en mayoría de las ocasiones es un hombre pues se pierde porque o es igualmente reclutado o fue reclutado porque debemos entender que han disminuido o lo que ha sido todavía más grave para una familia desplazada es que el proveedor económico llame ese abuelo llame ese hermano mayor o llame ese esposo es asesinado en ese desplazamiento o desaparecido y eso implica que la mujer asume una carga una carga que no tenía además de salir con los tres corotos la abuelita discapacitada el abuelo y toda la chorrera de niños pues eso implica que la mujer tiene como dice la corte un impacto desproporcionado del conflicto porque es desproporcionado lo que la mujer tiene que recibir por cuenta del desplazamiento de igual forma habla la corte de los deberes de protección específica de mujeres desplazadas que han recurrido pues por distintas vías procesales a la honorable corte para buscar la salvaguardia de sus derechos aunque la corte hace referencia a esas 600 mujeres y nos da unas órdenes peritorias frente a ellas es de entender como dice la corte en este punto 7 que debe haber un deber especial de protección a la mujer independientemente de que no esté dentro de esas 600 mujeres que formaron parte de lo que fue la 3.025 que más dice la corte cuando hace referencia al estudio de eso que presentó como informe año y medio después de la 3.025 en el 2005 la corte dice ojo siguen y persisten 10 riesgos en el desplazamiento para la población desplazada ahora lo revisamos la corte también habla de 18 afectaciones todas ellas que tienen que ver con el tema de cuando la mujer es líder cuando la población sale de un territorio indígena y pasa a un territorio que no es indígena sino occidental pierde sus derechos pierde su territorio pierde su posibilidad de vivir en comunidad eso la corte considera que son unas afectaciones que han aumentado la condición de desplazados y lo que es más grave y el llamado mayor que nos hace la corte que es en el que nosotros hacemos mucha referencia siempre es en el hecho de ser invisibilizado el problema por parte de todos y eso no es mentira de hecho si ustedes de pronto no aquí porque como nos reportaban ayer hay 1300 familias desplazadas pero hay mucha población flotante y en el tema de indígenas no pernotan y se han quedado en la ciudad sino que viven como nómadas no se han quedado en la ciudad y permanecen por uno o dos meses de pronto nos decíamos ayer con algo de chiste de pronto por el frío no se han aguantado el frío y por eso no se quedan en Tunja sino que es un un corredor de más